Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de lustros y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Lo primero, disculpad por mi tono de voz, por la energía que tengo, pero chicos, he estado tres días en cama. Lo que me ha regalado la Navidad, una fiebre de caballo. ¡Madre, amor hermoso! ¡Eso es que ha sido malo! En fin, después de la suerte que he tenido este año es lo que me faltaba, pero creo que ya a partir de hoy ya podréis subir vídeos. Ayer tuvisteis las mejores jugadas o mis jugadas favoritas del año, que ese es un vídeo que no tenía que hacer nada. El otro día no subí por ese... ¡Ugh, la madre! ¡Me parió! Es un tío parece muy malo, porque para perder los 7 con semejante onehack y onehack es una locura. Es que el rango suyo también parece malísimo por la granada de un bocán tirado en medio, ¿eh? ¿Cómo puede tener a onehack y fallar tantos tiros? Es mi pregunta. Ese no lo ha fallado, pero ha habido un montón y ahora de repente no falla ninguno. No se pone de acuerdo. O falla todos o no falla ninguno. Vamos a ver este por la espalda A ver que no es fácil, ojo Ojo Que pena, que pena La flash, o sea, sé que hay un cheto Que es en plan Que es como si la flash no existiera ¿Vale? Si la ha tenido con el... No entiendo, a veces a los Hacks, ¿eh? ¿Cómo pueden tener tanta Mierda y fallar tanto? Es mi pregunta Pero bueno, chicos, el último Cazando Hacks de la década Que también hay otra discusión el día de hoy Y quiero que me digáis en los comentarios Qué loco opináis ¿Cuándo acaba la década? ¿En 2020? O sea, mañana ya se... O sea, el 1 de enero de 2020 Que es lo que yo digo Y hay gente que dice lo que acaba En 2021, porque es el 1 De enero de 2021, porque empieza En 2011, yo que sé No sé si se ha ocurrido eso, porque entonces Los siglos estarían mal Empezarían en el 2001, por ejemplo, o en el 2101 En el 2100 O en el 2000 ¿Me entendéis, no? No sé por qué Os cuento esto, pero lo he visto en Twitter Me ha parecido gracioso Y respecto a los Hacks Ese año Yo creo que hemos acabado mejor De cómo estaba el juego Me acuerdo hace dos o tres años Que el juego era injugable Y es cierto que ahora El cúter ese que es gratuito Y ese favorece a que haya muchos hackers Pero no notéis como que ha bajado Una brutalidad Suele haber oleadas de vareos Y eso Y yo pienso que a día de hoy Es bastante jugable Este año También es que estoy en global Pero yo creo que este año Decidme en los comentarios, por favor ¿Cuántos hackers os habéis encontrado? Más o menos En plan de 0 a 10 De 10 a 20 De 20 Bueno, yo creo que más de 20 Si os habéis encontrado más de 20 No compréis la lotería en vuestra vida Pero yo creo que de 0 a 5 Yo creo que no me he encontrado más ni de coña Es cierto que dos o tres partidas Sí he tenido También es verdad que he jugado Facebook Y en Facebook en todo el año Pero recordad que solo han baneado a una persona Así que por lo tanto Sí De 0 a 5 Yo creo Bueno, por cierto Se acaba de llevar la bala Disculpad Ah, encima coge el bot Esto lo odio, tío No es difícil ya Luchar contra un hacker Y encima coge un bot Y ya empieza la locura Es una cosa horrorosa Y seguramente El sospechoso que se ha ido Es una persona que Que no quería jugar con un hacker Porque eso a mí me ha pasado antes Que yo decía Antes de que me bajen el rango Evidentemente Yo me salgo de la partida Y adiós Pero tenéis que joderte así A ver, yo supongo Que preferís un Baneo de 30 minutos O sea, que luego bajen el rango Y es lo que yo pensaba Yo literalmente lo que hacía Era matarle El problema es que después Te reportaban por Griffin Y toda la comida Pero cuando dicen que era Hacker Uh, las acaban de meter Un warband de laverno Ah, no, pues mira Ah, no Digo, ha vuelto No, no, no Ahí está el bot Pues 5-8 Pues mira A pesar de que tiene mucha mierda No es que está haciendo el rango Ojo Ojo, Sil Ojo, Sil Uy, ese le ha testeado Este le ha testeado O sea, ha hecho la prueba A ver si va cargado Sil o no Porque ya le ha metido Dos warband, eh Ojito, Sil, eh Ojito, el terror Que a lo mejor se ha cansado ya del tema O llevaba ya tiempo, chavales La fiebre a lo mejor No me deja ver ciertas cosas Lo siento mucho Ah, el rango es muy bajo O sea, por cómo se mueven los terros Por cómo se mueven los CDs Como habéis visto Han dejado entrar a todo el mundo Ha muerto Sil Vamos a ver si dejan una ronda más Para ver lo que pasa en medio Pero es que vaya así de cargado Mira, a ese le han vuelto a dar Hay un tío de hecho Que el Sil este está dando a todo Sil mata a dar ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Pero bueno Lo que iba comentando Yo creo que este año A pesar de que ha sido gratuito Mucha gente decía Que iba a destruir el juego En cuanto a que va a haber muchos ciertos y tal Que ha creado cuantas gratuitas O el mundo lo va a hacer Yo como digo Estoy en global No sé cómo estará el tema En rangos bajos Supongo que en rangos bajos Evidentemente Cuando se hacen las 10 primeras partidas Y todo eso Debe ser un cachondeo Pero yo espero Que cada uno de vosotros Se haya encontrado Con menos de 5 hacks Yo creo Que estaría feliz A lo largo de la década En que estoy jugando ¿Cuántos hacks Que me he podido encontrar yo? Si es que no me he encontrado Gran cantidad Y os lo digo en serio Cuando la gente me dice Joder Black Que me encuentro hackers todos los días Yo no Y yo he estado en vuestros rangos Y tal A lo mejor me he encontrado hackers Que no tienen ni puta idea De que eran hackers Y tal Pero yo diría Que entre 20 y 30 hackers En toda mi vida Al final como digo Una vez llegas a Europa Juegas muchos faces Que ahí se duelen A ver Hay gente que lleva Que es retrasada ¿Para qué te pones ese face? Y no sé ¿Para qué te lo pones? Hay gente que se lo pone Bueno yo supongo Que ya habrá acabado eso Hay gente que se lo pone Para entrar en equipos ¿No? Para decir Mira que bueno que soy Y ya está Por cierto Aquí ha vuelto a morir Lo consigo Va cargadísimo El hijo de puta Ojalá pierda Es que llega un momento Que te lo puedes hacer Muchas veces Pero es imposible Pues ya está Lleva a Wallhack Lleva a Enhack Y poquito más Vamos a abrir las cajitas Vamos a ver si tenemos suerte En este último Cazando hackers De la década Porque yo digo Que es de la década No sé por qué La gente está dudando Claro que sí Coño Si esto 2020 Si empieza una nueva Un nuevo decimal Pues será de la puta década No será en 2021 En fin Parece que estoy atrapada Me cago en la puta Bueno chicos Vamos a la segunda caja Una moradita por aquí Ahora que lo pienso Me he subido un vídeo De las mejores cosas Que me han tocado este año Podría subirlo Podría subirlo A lo mejor lo subo Este fin de semana Y otra moradita Bueno chicos Ahora esto no debe ir A por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa Y mirad Si vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso De momento Entrada por apartamento CZ Cosa que me sorprende Los hackers Se son poner la diga Si se los llevan Pero la CZ es raro Eso sí Es como el otro Tío Es exactamente igual Que el otro Uh Flute acaba con él 1 a 0 Atención a Flute Que se ha hecho un 4K Vamos a ver 100% de GESOTE Atención a Flute Que podemos tener Si cositas El último duelo De la década Adiós Flute se ha hecho al primero Va con chaleco A ver Flute Atención a Flute Atención a Flute Que se puede venir Duelo de hackers Chicos y chicas Uy Uy Este mirando al suelo Uy kiwi Uy kiwi Mirando al suelo Vale Flute se hace al primero Hay dos personas Es que da igual Aunque Aunque lleve una glock Es un hack Que te puedes integrar De dos balas Y bueno chicos y chicas Más cositas que comentaros Que es lo que más Os ha gustado El Counter-Strike De la década Yo si me tuviera Que quedar con algo Pienso O sea En plan vivencias personales Vosotros podéis escoger Cosas del juego Y tal Yo pienso que lo mejor Para el canal O para mí Ha sido cuando conocí a Kenny El año pasado Y este año Yo creo que sin lugar a dudas Ha sido el Fue el año pasado Si fue el año pasado Este año Lo de Sipex Cuando me entregó Su camiseta Creo que para mí Es los momentos Que más me ha marcado En Counter-Strike En cuanto al juego Yo pienso que A medida que ha ido pasando El tiempo Ha ido mejorando Me acuerdo al principio Que era una puñetera locura Sobre todo con el tema De Uy Ejefrute Le está destrozando Sobre todo con el tema De las apuestas Y Y también Que la gente priorizaba Más el tema De las skins Al juego Luego todo eso Ya ha ido cambiando Ahora la gente Se centra muchísimo Más en el juego Pienso que ahora Valve por fin Se está preocupando Supuestamente El año que viene Sale El proyectar El juego de Riot Dice Shooter Que a Valve Le tiene que tener Un miedo atroz Porque ahora dicen Que el Riot Se va a convertir En el Marvel De los videojuegos Vosotros que pensáis Vosotros queréis Una compañía Que nunca Ha tenido un Shooter Lo va a hacer bien Es cierto Que hay que decirlo Que por ejemplo Está Volcano Que es el diseñador De caché Hay personas O sea En el estudio de Riot Hay personas Que han desarrollado Otros Shooters Y de éxito El caso Será suficiente Lo hará bien Riot Pues yo no Pensáis Yo pienso Que meter miedo Está bien Espero que Riot Lo haga Y ojalá Tenga Alguna oportunidad De probar ese juego Para decirlo Si realmente Es una competencia O no Que no sé Y esto lo digo Yo por decirlo En el aire ¿Os gustaría Ver algo De ese juego En el canal O crear un canal Alternativo O tal Simplemente Con las primeras Estas de contacto Evidentemente O si es tío Este tío Está en modo torreta A no ser que vaya Flute A ver Para el fin ese Dice A ver Es el terrorista Tiene que plantar la bomba Claro Y Flute se lo hace Esto es duelo De hackeos Evidentemente Porque Flute Le está haciendo Un puñetero hijo Flute sigue vivo Va a 11-1 Él no se corta Míralo No se corta Ese tiro Pero vamos a ver Que hace Flute Que eso Wild Band No se entera Flute Ha dejado ir La primera ronda Para el equipo De los terroristas Como digo Sería la primera Toma de contacto Siempre está bien Y aparte Es un juego Supuestamente Que Que 5 vs 5 Con la misma Menos lo de los poderes Eso es que me toca Lo de los poderes Eso de No puedes poner A nuestro Que lanza Lo que es Exunais en el aire Que parece puto Naruto No me jodas Eso si me toca Los huevos Pero Veremos que decisión Toma nada Al fin y al cabo Vale Solo queda Pyramid Esto parece ser De nuevo ronda Para el equipo De los terroristas Flute siga lo suyo Este tiempo En el auto Nada Hace el segundo Tiene a Pafin A la izquierda Pero Pafin No lleva nada Ahora como que Está siendo Demasiado fácil Mira Flute Me intenta Mira Flute Mira Flute Flute Es que claro Sería el héroe Si no llevara mierda La verdad es que Llevan dos mierdas Vaya puto Es ridículo Que el último Cazando de hackers De la década Y tenemos que ver A dos personas Cargadas Bueno Toca abrir cajas No siento mucho Chavales No puedo El otro día Una persona me dijo Black Estoy enfermo No puedo jugar Al counter No sé No sé que le pasó En plan Acaba de pasar una roja Bueno Me toco Bueno Hostia Eso se imagina Que me voy a tocar La tecna Esa es una mejor del mundo La sigo teniendo Me dijo En plan Bueno No me acuerdo exactamente Que fue Me dice Me harías La operación entera Y estoy por Estoy por hacerlo En plan El último La última semana Hacer todo el pase De temporada Completo Si veo que Hay un comentario Muy apoyado Con la idea Lo hago Se me va la olla Y lo hago Y bueno chicos y chicas Ahora esto no debe ir A por el último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de office Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Como sabéis Mapa que estaba En una de las misiones De la operación Y vamos a ver Que tal Por cierto Que no os he dicho nada Que os ha traído papá Noel Que os he dicho Lo que me ha traído a mi Pero no a vosotros Ya me contaréis que tal Decidmelo por los comentarios Y me tenéis que decir Tantas cosas En los comentarios ¿Qué oís? Bueno Vamos a la primera baja Ehhh El posicionamiento De la mira Era bueno Pero le han podido Dar perfectamente Al call Así que vamos a decir Que de momento Todo Está normal Y tranquilo Vale Vale Vamos a ver Ahora Mmm 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 Los CT Parecen muy malos O Uuuu Pensaba que parecían peores Por cierto He estado viendo Lo de la década Y al parecer Estaba equivocado Pero yo que sé A mi me suena mejor Que la década Empieza O sea Que acaba Empieza en 2020 Coño Que queda mejor Tiene Tiene un auto aim De laverno Este tío Eh Y yo creo que también Lleva Eh Wallhack Lo que más se le nota Es el auto aim Desde luego Vale Vamos a ver Mira como va buscando A ese Míralo Míralo Malísimo Eh Lo que me parece curioso Que tiene Armas Que tiene también Eh La skin de la glove O sea Que este es Este debe ser novato Este debe ser una persona Que se ha creado la cuenta Debe ser su primera vez Ah Por cierto Tengo que contarles una cosa Que flipé El otro día Bueno Tuve una Una cena con Con Mis amigos De todavía ¿No? Del pueblo Y Bueno Eh Ya os comenté yo Os lo he dicho muchísimas veces Que yo Eh No jugaba O sea Jugaba al 1.6 Y en el ciber Al condición 0 Pero que dejé de jugar Porque me robaron la cuenta Y me enfadé muchísimo Me robaron la cuenta Y Es con play no pasa Así que me voy a mover a consola Y que den por culo A los ordenadores Es como que para mí Ahí los ordenadores Desaparecieron Pues resulta Que me enteras Que uno de mis amigos Que jugaba al Source Usaba Warhack Que el hijo de la gran puta Uno de mis amigos De toda la vida Un cheto Chavales Como me hace sentir eso A mi cuando me lo dijo O sea Nunca ha jugado conmigo En plan O sea Ya no jugaba Al counter 6 Pero es en plan Pero tío A ver Que le dices ¿No? Y me dijo No Es que me lo puso Al parecer Según me dijo Uno de nuestros colegios Se lo puso Y le dijo Cuando des a esta tecla Vas a flipar Y Esa es su excusa Vosotros me diréis Que hacemos Le creemos o no Pero ya evidentemente Como digo Ni ha tocado El El Ceseo Ni nada Por el estilo Pero no sé Al parecer Hay hackers Por todos lados Chavales Quería contaros Eso como anécdota Antes de que acabe el año Para Para ver Que vais a hacer al cuerpo Hasta vuestro amigo De confianza Black tiene amigo House H2 Me cago en la puta Yo creo que ese Indudablemente Va cargadísimo Lleva one hack Lleva in hack Pero aún así No es que esté haciendo Es mejor papel Va a 12 o 4 O muerto 4 veces Lo cual me parece Mira Entre los terroristas Se están matando Este mapa Me hace mucha gracia Por el tema de Vosotros queréis Que en el O sea Que en el counter Debería haber mapa De rescatar ¿Creéis que sería Más entretenido? Puede ser Puede ser A veces me lo pregunto Vale Pues cargadísimo Evidentemente Hoy hemos hecho Pleno 3-3 Y aún tengo Lo de las Esfins ahí Bueno Vamos a abrir Las cajas Vamos a ver si Tenemos suerte Para despedir el año Me estoy muriendo De hecho Como veis Me he quitado la sudadera Porque me estaba muriendo Venga va A ver si me toca algo Chavales Una rojita al menos Venga va Deleítate Deleítate juego No parece que me toque nada Y aquí chicos y chicas Va a acabar El último Cazando hackers Del año De la década Lo que sea Sinceramente Espero que lo hayáis disfrutado Espero que Os haya encantado En los comentarios Decidme Todas las cosas Que hemos hablado Y que han sido un montón Y nada chicos y chicas Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Hasta la próxima